Aclaran el impasse que se tuvo con un estudiante de nivel secundario que llevó al colegio un arma de fuego calibre 22. En coordinación con la policía y dentro del programa DINO, aseguran que vienen identificando los motivos de cómo habría llegado esto al poder del menor, quien sigue pasando clases normalmente hasta que se sepa qué es lo que realmente pasó. Tenemos conocimiento que un menor de una de las unidades educativas del distrito de Cercado ha llevado un arma que se encontraba en la mochila de un estudiante. En nuestro sector educación con la policía nacional se está implementando el programa DINO Fest, que es DINO el programa específicamente. Se ha identificado, uno de los estudiantes ha revelado la existencia de un arma en la mochila de uno de los estudiantes y evidentemente ha sido decomisado por la policía nacional y ahora en este momento está en proceso de investigación. Como son menores de edad hay datos que a veces no se pueden revelar, se mantienen, pero sí tenemos conocimiento que un estudiante tenía en su poder un arma de fuego, que eso se está investigando de dónde viene, quién ha dado y para qué finalidad ha llevado a la Unión Europea. Sí, así es, por la edad que tiene estar en nivel secundario, de acuerdo a la edad que corresponde. Al respecto no tengo conocimiento si el arma estaba cargado o no, pero sí tenemos conocimiento que existe un arma de calibre 22 en la mochila de un estudiante. El estudiante continúa pasando clases, no podemos realizar la expulsión previo, antes que se establezca un proceso administrativo e indica nuestro normativo. Piden más atención a los padres de familia, sobre todo saber dónde se encuentran sus hijos, con quiénes y qué es lo que están haciendo. Lo que sí es importante es indicar a los padres de familia, que todos los padres de familia tenemos que estar más pendientes de nuestros hijos, hacer el seguimiento, más que todo ganar la confianza. Si bien hay estudiantes que demuestran este tipo de actitud o conductas que no son normales, llevar un arma a la Unión Educativa, precisamente ese estudiante tiene problemas en la familia. Generalmente todos los casos que tenemos extremos en las Uniones Educativas, la raíz de todos los problemas está en la familia. Por eso es importante que todas las familias podamos acudir a los psicólogos, que la universidad, yo valoro bastante a la Universidad Juan Miguel Saracho, que está implementando de manera gratuita la atención con el personal que son psicólogos entendidos en el área.